Buenos días, martes 16 de agosto de 2022. Socialización con berrinche incluido. Tal como estaba previsto, pasada las 3 de la tarde de este lunes, se realizó en la ciudad de Santa Cruz la reunión de socialización del Censo Nacional de Población y Vivienda por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo y del Instituto Nacional y Estadística, tal como sucediera la semana pasada en Ururo, Cochabamba y Tarija. Participaron el gobernador, el alcalde y el rector de la universidad pública, todos ellos acompañados por sus técnicos. Legisladores opositores afines al gobernador Camacho armaron un show mediático con berrinche incluido, intentando ingresar por la fuerza a reunión a la que nunca estuvieron invitados, mientras un centenar de acólitos del gobernador Camacho montaban una vigilia en los alrededores del edificio de YPFB, corporación, lugar donde se realizaba la reunión. Ilustrando el temperamento con el que el gobernador Camacho y sus seguidores llegaban a esta cita, su asesor Efraín Suárez decía en las afueras de YPFB que esperaba que esta reunión no sea un saludo a la bandera, como lo fueron las de Ururo, Cochabamba y Tarija, y que esta vez se escuche la demanda del pueblo cruceño, que reclama su derecho de que el censo se haga en el primer semestre de 2023. Eso o nuevas medidas de protesta se oía decir puertas afueras de la cita. El censo sigue avanzando. La agenda de reuniones de socialización del Censo de Población y Vivienda, entre autoridades locales y técnicos del Ministerio de Planificación del Desarrollo y del Instituto Nacional de Estadísticas, proseguirá hoy martes en El Alto, continuando mañana miércoles en la Ciudad de La Paz, para finalizar el viernes 19 en Cobija, capital de Pando. La venidera semana, el proceso de socialización llegará a su término con reuniones en las ciudades de Sucre, Potosí y Trinidad, mismas que se realizarán entre el 22 y el 25 de agosto. La viruela del mono rompe el cerco cruceño. Luego de que este fin de semana pasado se informara de 15 casos confirmados de viruela del mono, todos ellos en varones radicados en Santa Cruz, Este lunes, el Servicio Departamental de Salud de Potosí confirmó el primer caso de esa enfermedad en territorio potosino. Se trata de un varón de 29 años de edad que reside en Dinamarca, que regresó al país hace dos semanas y cuyos análisis de laboratorios realizados en el Inglasa dieron positivo, razón por la cual las autoridades sanitarias trabajan en la identificación de las personas con las cuales el infectado habría tenido contacto. Este lunes, Santa Cruz sumó otros cinco nuevos positivos de viruela del mono, elevando el total a 21 casos, 20 en Santa Cruz y uno en Potosí. El tenue diálogo que se apagó. Luego de que productores de hoja de coca de los Yungas, que responden al sector del dirigente Freddy Machicado, marcharan por varias arterias de Villa del Carmen, demandando el cierre del mercado de coca de esa zona, y se enfrentaran con la policía, generando un intercambio de gases lacrimógenos y dinamitazos, al promediar la tarde de este lunes, Machicado fue convocado a una mesa de diálogo por parte del viceministerio de coca y desarrollo integral, cita en la que también participó el defensor del pueblo. Mientras se desarrollaba ese encuentro, la zona de Villa del Carmen continuaba siendo bloqueada y asediada por los cocaleros que permanecían vigilantes a la espera de los resultados del diálogo. Ya entrada la noche, Freddy Machicado abandonó el diálogo con el gobierno, asegurando que fueron objeto de burla, razón por la cual anunció la radicalización de sus medidas de protesta. Al final, Alanes no se querelló. Si bien el dirigente Arnold Alanes, quien defiende el funcionamiento del mercado de coca de Villa del Carmen, había anunciado que este lunes a las 10 de la mañana presentaría ante la Fiscalía de la Paz una querella en contra del dirigente de Adescoca, Freddy Machicado, por el delito de instigación pública a delinquir. Dicho anuncio no se cumplió. Alanes no llegó a la Fiscalía ni salió a brindar declaraciones durante esta jornada. Quien se hizo una presentación ante la Fiscalía General del Estado fue el denominado Comité Impulsor de Justicia, instancia que denunció al dirigente Freddy Machicado y a quienes integran su directiva por los supuestos delitos de conspiración, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, organización criminal, desorden y perturbaciones públicas, tenencia, porte y portación ilícita, y atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado. Los denunciantes indicaron que adjuntaron pruebas sobre estos hechos, esperando que el Ministerio Público investigue el caso que puso en su sobra e intranquilidad a la ciudadanía. Plácido y sus ganas de vivir Este lunes, familiares del productor cocalero de Yungas, Plácido Cota, que sufriera gravísimas lesiones tras la explosión de una dinamita, indicaron que si bien su cuadro de salud registró una significativa mejoría, su situación continúa siendo muy delicada. Comentaron que los responsables del Hospital Arcoiris les explicaron que las lesiones que Plácido sufrió en el abdomen aún se encuentran abiertas, requiriéndose piel y algunos otros insumos médicos para afrontar esa parte del tratamiento, que infelizmente son difíciles de conseguir en nuestro medio. Aseguraron que a pesar de esas dificultades, ese 50% de esperanza de vida que le dieron los médicos a Plácido les hace esperar el futuro con esperanza. Mientras tanto, este lunes, continuaban circulando por Villa Fátima, Ánfora solicitando aportes en efectivo que permitan afrontar la tensión médica de Cota. En huelga e ignorados por el alcalde. Este lunes, la huelga de hambre que sostiene desde hace seis días los padres de familia del macro distrito Max Paredes, de la ciudad de La Paz, sufrió una baja por salud, quedando ahora solo dos ayunadores. Se indicó que hoy, al finalizar la tarde, se reunirán para definir nuevas medidas de presión para demandar la atención del alcalde Iván Arias, quien este lunes, consultado por el periodista de Avia Allá la Televisión, mientras participaba en la festividad de la Virgen de Urcupiña en Quillacoyo, dijo que no conocía este conflicto. No se descarta que en pos de asegurar la dotación de insumos de bioseguridad y la atención de otras necesidades de las unidades educativas de ese macro distrito, se masifique la huelga de hambre, incorporando a madres de familia sin dejar de lado otras eventuales acciones de fuerza. Desde hoy, con tu autorización, en cumplimiento del Decreto Supremo 4669, a partir de este martes, las empresas telefónicas no podrán descontar automáticamente del crédito cuando se acabe el paquete de megas de sus clientes de Internet móvil. Desde la Autoridad de Telecomunicaciones, se aseguró que a partir de hoy, los usuarios deben ser notificados y las empresas de telefonía deberán pedir autorización del cliente, notificándolo en dos oportunidades, de que sus megas están por expirar. Por cualquier duda o para denunciar el incumplimiento de esta disposición, se habilitó la línea gratuita 810-6000. En el mundo, viruela en campaña. Comenzó este lunes en Brasil la campaña electoral que se invocará en los comicios del próximo 2 de octubre, preanunciándose un festival de fake news electorales. A la par, este país pasó a ser el más golpeado de América Latina por la viruela del mono. Las cifras oficiales señalan que existen en este momento 2.584 casos de viruela címica, habiéndose registrado hasta ahora solo una muerte por esa enfermedad. Según las autoridades sanitarias, la situación en Brasil es de excepcional gravedad, pues hay transmisión comunitaria, no existen medicamentos ni para tratar ni para prevenir la enfermedad y recién en septiembre próximo, se accederá a vacunas de industria danesa que solo alcanzarán para inmunizar al personal de salud que atiende a sospechosos y a infectados con esta enfermedad. Y en los deportes, técnico que debuta ahora pierde. Rompiendo el viejo adagio futbolero, según el cual entrenador que debuta siempre gana, el ex mundialista Néstor Clausen tuvo ayer un desafortunado debut al mando de Blooming, equipo del que se hizo cargo hace apenas unos días. Always no tuvo piedad del elenco cruceño y lo goleó por 5 a 0, pasando a ser escolta en solitario del Tigre de Achumani. Similar suerte que Clausen corrió hace unos días, el técnico debutante en Milsterman, Alberto Illanes, quien perdió 1 a 0 en el Capriles frente a Oriente.